¿Qué onda amigos de la comiquería? Aquí Yoshi. Aquí Yaki Nakra. Y ahora estamos con un producto, un gadget más bien, bastante geek. Este Roku, que ya te habías dado una vuelta para mostrarnos un poco de... Sí, me fui a dar una vuelta a un evento de Roku. Es un Roku Stick que les expliqué. Pues si tu tele no es una Smart TV, llegas, conectas uno de estos y ya. Así de sencillo tienes una Smart TV. Puedes ver Netflix, ver... Bueno, sí que escuchar Spotify, Deezer, hasta tiene Crunchyroll. Entonces para los amantes del anime, pues ya tiene Crunchyroll. Y aquí nos dieron este, esta versión de este Roku Stick. Son dos, nos dieron... Es una que es una USB. Y este que es como un poquito más clásico, que tiene cables y todo. Ahora sí que vamos a hacer un unboxing y vamos a mostrarles cómo trabaja el sistema Roku. Entonces quédense con nosotros para darles ahora sí que el unboxing y la explicación. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Un unboxing primero. Tú tienes ahora sí que la espada de Sekiro. Así es. Dale acá el honor. Pueden ver la cajita, muy bonita, muy azul. Espero no apuntarme. Ojalá no. Entonces ya, ahí estuvo. Listo. Cámara. Sí, súper difícil, ¿no? Sí. A ver, me abre la tú porque yo y los boxers no nos llevamos chidos. Entonces pues ya. No, tiene ahí como... Como esa... No, pero es que creí que tenía un cartón protector. No, ya la rompiste. Ya la rompiste. Está todo bien todo bien. Sí, amigos de Roku no. Ya. Entonces vamos a ver. Ahí pueden ver. Ahí si quieres como que... Ahí si quieres ahí como que muestro a la cámara. Aquí pueden ver la caja. Viene lo que me imagino son las instrucciones. Pues aquí está. Esto ahora sí que es el sistema maravilla. Pueden verlo. Este, literalmente es como el Apple TV, pero súper, súper chiquito, súper compacto. Está padrísimo. A mí me gustó mucho el tamaño. De hecho, nada más tiene como la entrada HDMI y ya. Entonces ya es como todo. De hecho, también tiene que... Es una entrada universal, ¿no? Sí. Un botón de reset y ya. O sea, es como muy, muy, muy... Presente como para cargarlo. Ajá. Como muy, muy dinámico. O sea, como que no se forzaron para... Bueno, no lo buscaron hacer de una manera muy complicada. Sí, más bien. Pensando como que en el usuario es... Que es algo que igual mostramos en el video. Sí. El sistema de Roku es súper sencillo y súper amigable al usuario. Y aquí también viene el instructivo que es apunta el control aquí. Y ya como para vincularlo. Es el control que también hablamos. Es un control súper fácil de usar. Súper, ahora sí que sencillo. De hecho, ya tiene el botón de Netflix, el de Claro Video. Para que no andes buscando. Ajá. Se agradece bastante que traiga sus pilas. Sí, eso también. Trae pilas. Entonces, ya saben, viene obviamente como todos los manuales. Todo este show, ¿no? Viene pues ahora sí que el instructivo de cómo funciona. La garantía, me imagino que es. Vienen los cables. Este es el HDMI. No, sí. Este es el HDMI. Viene el cubo de poder. Y viene... ¿Qué sería con este? ¿Qué sería con este? Y ya. Ah, viene como con una plaquita. Yo creo que para que lo pegues. Sí, es un adhesivo para que lo pegues ahí a tu gurú, a donde lo tengas. Entonces, aquí está. Podemos verlo aquí. El control, el control que a mí me encantó desde ese momento en rojo. Sí, está genial. Para cualquier, de hecho, persona. Inclusive, si están peleados con la tecnología, ya nada más le aprietan el servido y Netflix. Ajá. Es como que no tiene que... Ahora sí que si es tu abuelito o algo, ya es como... Ya, lo pica el botón y ya está en Netflix. Ya. Sí, entonces ya saben. Es un muy buen regalo. La verdad fue algo que yo comenté. Sí, pero sí, de que les estemos a sus abuelitos. Entonces, esta está... Sí, no sean como yo. Entonces, aquí está. Vamos a pasar ahora sí que a la demostración de cómo funciona el sistema Roku. Entonces, quédense con nosotros para ver si... Vamos ya a la demostración. Ya vimos después de instalar la tele y como cinco araños de Luis. Entonces, ya tenemos ahora sí que instalado todo. Algo que se nos olvidó mencionar. Si no tienen cable HDMI o su tele no tiene para un HDMI, tienen estos cables auxiliares. También para TV. Ahora sí que para su TV o algo. El clásico. El clásico de tres colores. Ajá. No me sufrió. Pues bueno, vamos a hacer la prueba. Antes que... Bueno, a ver, vas Luis. Vas. Antes que nada, les queremos mostrar nuestra tele con la que Luis edita. Porque, pues ya pueden ver que Luis no tiene pestañas. Entonces, porque edita aquí. Entonces, yo creo que Luis se merece una pantalla de TCL para que en sus ojos. O una cirugía reconstructiva de córneas porque ya no tiene ojos nuestro querido editor. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Entonces, guiño, guiño. TCL, guiño, guiño. Entonces, vamos a hacer la prueba. Yo la prendo. Luis está detrás de cámara. Tiene... ¿Y sí se prendió? Cool. Entonces, ahí lo pueden ver. Recuerda, primero tienes que apuntar al dispositivo de Roku. Entonces, vamos a ver qué tal se llama Luis con la tecnología. Dios, editas aquí. Sí pueden ver. ¿Qué está pasando, Luis? Comencemos. Comencemos. Vas. ¿Qué está pasando? Luis, español, inglés, alemán, francés. Español. 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 Perfecto, pues... No, francés no. Todos hablamos francés. No, mi francés está oxidado. Mi alemán no. No, mi alemán no, amigo. Yo creo que español para todos. Nein. Español. Nein, español para todos los queridos. Escañol inalámbrico. Buscando redes inalámbricas. Perfecto. Y vamos a... Tienes que decir la contraseña de tu Wi-Fi y me salta ahí, güey. ¿La contraseña de tu Wi-Fi, señores? ¿Qué? ¿Seña Kirus? Ah, sí. Bueno, ahí va a pasar. ¿Qué está pasando? No, 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 no. No pasa esto. Ahí no vamos. ¿Por qué? Porque estamos en el depa de Luis. Eso lo puedes censurar. Sí, lo puedes poner como... Obviamente. No alcanzo a ver nada, ¿saben? ¿Ven? Por eso necesitamos una nave. Ya saben, amigos, si quieren ir a tener gratis, crúsense por aquí porque ahí tienen la contraseña. Para personas que no sigan muy bien con la tecnología como Luis. De hecho, eso me gusta. Es como un gran, gran regalo así de... No queremos ser este como que muy... Ya, 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 ya. Ya por fin pudimos. Ya, 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 después de tres horas, sí, la ola, sí, la ola, sí, la ola, sí, la ola. Actualización disponible. Ahora, superproductor de Roku, ustedes eran software más reciente. Perfecto, actualízate. Proceso 0%, señores. 1.3, vale volada. Pues ya, amigos, ya pudimos... Ahora sí que ver cómo funciona el sistema Roku. Métese el código. Como les dice la página, sigan las órdenes que les aparece aquí en la pantalla. Te pide, ahora sí que en el clínico de Sion, en este caso te pide que metas tus datos de tarjeta para que si en algún futuro tú compras alguna película o algún sistema como una membresía, ya sea de HBO o Netflix, ya el cargo se hace en automático, no es como que tengas que meter los datos en cada aplicación, o sea, está como guardado ahí. En caso de que tú compres o ahora sí que aceptes una membresía, no es para nada más, no es como que te compre una membresía el sistema de Roku, ¿no? Sí, no es pagar algo adicional, pues. O sea, ya las aplicaciones ya están, pero pues... Tiene una de las aplicaciones como de Sina Pules Click, en el cual puedes hacer este renta, o adquirir este películas de manera digital, entonces para ese tipo de casos, pues ya automáticamente las deseneramos. Entonces ya, porque ya todo está guardado en el sistema. De ahí te manda que selecciones en qué parte tienes tu sistema Roku, en este caso pusimos una sala, y puedes poner un baño, puedes poner varias cosas, no aparecen literalmente cualquier cuarto de una casa, y algo muy cool es que te aparecen qué canales quieres hacer, agregar, o sea, ya desde ahorita puedo como llevar el control. Por ejemplo, no tengo Amazon Prime, lo puedo quitar, tengo HBO, lo puedo poner, no tengo Hulu, tengo Netflix, entonces por ejemplo puedo ahí como irle... Ahora sí, YouTube, puedo poner YouTube, y pues ahí aparecen más, bla, 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 aparecen los de Liga de Deportes, aparecen las noticias, tenemos aplicaciones de noticias, tenemos aplicaciones infantiles, tenemos ahora sí que un catálogo bastante amplio. Nosotros vamos nada más, vámonos con lo básico, YouTube, Netflix, y ¿cuál otra dije? Hulu. Entonces vamos a eso, ya le pongo continuar. Recuerden, todo esto lo decía desde mi celular, ya me dice Sing Up, me dice como si no tienes ninguno de estos sistemas, pues aquí te damos la opción, y ya, cool. Entonces ya aparece ahí. Ya se está actualizando. Ya se está actualizando. Ok, se está actualizando. Ya me está diciendo, de hecho aquí ya terminaste, o sea, ya. Este, como les dijimos una vez más, ¿ya? Ha terminado. Ha terminado, ¿ahora qué te aparece? Eh, no se ha terminado. Ah, no, ya está el inicio. Ya está, cool, ya está. Oh, ahí está, bebas, pueden ver la interfaz. De hecho me metió más aplicaciones. Yo creo que las podemos quitar, como aquí pica algún botón, a ver si las podemos quitar. Eliminar canal. Oh, cool, eso está muy bien. Podemos quitarlo, podemos personalizar. ¿Qué dices? Hasta arriba, de hecho. Hasta arriba. Ahí. Ahí pueden ver. Son como los, igual otras opciones que te dan. Buscar, transmisión. Como que todo viene muy ad hoc. Pero se pueden dar cuentas muy sencillo, o sea, no es como que esté expulto todo. De hecho, el control te ayuda mucho. Igual, o sea, no es como nada. Es muy intuitivo. Ajá, es muy intuitivo, exacto. O sea, como que no te llenas así de todo. O sea, de hecho, aquí aparece la flechita, como para darte que entender que tienes que irte para ese lado. Así que va a ser Luis. Bueno, aquí vamos a apretar el botón Netflix y automáticamente. Luis está sorprendido, amigo. Obviamente. Obviamente nos va a pedir que hicieramos una cuenta. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. No. Porque esa es nuestra cuenta, entonces. ¿Por qué no? De ahí si quieres. A ver, si le picas otra vez al botón de Netflix, te saca, hazlo probar. No, no te saca. Tienes que picarle. De menú al home. ¿Al home? Sí. Literal. Es como un muy sencillo. Me imagino que el stick que es de USB ha de ser muchísimo más rápido. Más fácil. Más fácil. O sea, porque literalmente lo conectas y ya. HBO Now. Ah, no. No tenemos servicio en esta área. Porque en México. En México, sí. De hecho, yo creo que vamos a sufrir con varias que no tenemos servicio. Pero creo que esto puede descargar, ¿no? Sí, Google Play. Películas. Sí, Google Play. Ajá. YouTube TV. De hecho, por ahí debe de estar en la tienda Crunchyroll. Tiene que estar Crunchyroll. Debe estar. Sí, tiene que estar Crunchyroll. A ver. Milles Pien. Así como que viene muy práctico todo. Igual ahí, si le das a buscar, ¿qué te pasa? A ver, pone como Crunchyroll. Pues sí, mira, aquí hay... Ah, mira, es que aquí ingresa uno de los siguientes. Película, programa de televisión, actor o director, canal o juego. Ah, así también tiene juegos, tiene juegos. Tiene juegos. Como tipo solitario y esas cosas, también nos lo explicaron en las conferencias de prensa. Pero vamos a poner el Crunchyroll. Aquí está. Ahí está, vean, ya lo puedes descargar, de hecho. Crunchyroll. Añade el canal. Ya. Sí. Es todo. Añadiendo. Es como digo, Yoshi es muy intuitivo. Muy intuitivo. Y da el canal. Y ya. Y... ¿Cuánto me tardé? No, ni dos minutos. Fue rapidísimo. Como pueden ver, el sistema es súper amigable. Ahora vamos a hacer la prueba con la aplicación. A ver, vas. Bueno. A ver, ya. Sale Luis de cámara. Se pone que ahí yo lo estoy picando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se está moviendo? ¿Alguien? Sí. Cool. Lo pueden ver ahí. 100% real, no fake. Así, pueden ver. Este, tiene mi botón de home. Voy a darle el home porque no se da muy frío. ¡Hacenle la asistencia! ¡Oh! Tiene el botón de audio que les mencioné que en caso de que estés escuchando algo, lo pones aquí ya. Este... Vamos a bajar Spotify. Vamos a bajar Spotify. A ver, baja Spotify. Ah, yo lo puedo buscar desde aquí, ¿no? A ver, déjalo intento. Está, está medio... medio, medio difícil porque estoy todo chueco. Entonces, a ver, a ver. Ya, ahí está. Ya, es literalmente todo. Ahí se está cargando. Oye, sí, está muy sencillo de usar, ¿eh? Está demasiado sencillo. O sea, no me da... O sea, lo habíamos probado en las pantallas en el evento. Obviamente, ya son pastas pantallas que tienen el sistema insidio. Sí, ya tienen, están cargados. Pero esto es súper sencillo y ya es todo. Ir al canal. Obviamente, la aplicación no tiene aquí como el botón de Netflix, pero, tiene esto. Watch it. Por ejemplo, si yo me voy aquí, me aparecen los canales. Entonces, si yo quiero ver Netflix, supone que ahí me deben ver Netflix. Y me voy a ver Netflix. Igual, o sea, es como súper, súper ad hoc. De hecho, aquí ya me aparece Crunchyroll. De hecho, me aparecen los que tenemos. O sea, aquí, me aparecen reflejados, aquí los que tenemos. Aquí, por ejemplo, ya me aparece Spotify, ya me aparece HBO Now, ya me aparece Rock Channel. Me aparecen aquí novedades, que es lo que les mencioné. Pueden comparar y cantar películas. Por ejemplo, aquí me aparece la primera de John Wick. Y me aparece como la sinopsis, bla, 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 bla. Y me aparecen qué opciones la tienen. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ah, pues, Prime Video lo tiene. Si me voy a Prime Video, y pues, obviamente, no tenemos Prime Video, ya va a incluir como todo el pago y todo. De hecho, yo creo que no me manda, ¿no? Bueno, estoy cargando, pero se va a entender qué pasa, ¿no? O sea, me va a mandar como a la parte de Prime Video o ahí me va a mandar a Prime Video. Entonces, es como súper, súper amigable. ¿Ya lo vieron? Ya sea que pierdas el control o no lo pierdas, las dos maneras es ignorando el hecho de que no seguimos las instrucciones. Y nos da las dos opciones. Esta del teléfono como que muy millennial y por si no les gusta lo retro. El control remoto. El control remoto. Ahí está. Entonces, ya saben, ahora sí que enemigos de la tecnología como Luis o millennials, amantes de la tecnología como nosotros, este, tienen sus opciones. A mí, la verdad, me sorprendió. Les hicimos ignorando el hecho de que no seguimos las instrucciones. Fue muy sencillo de usar a pesar de que no seguimos las instrucciones. Sigan las instrucciones de todo lo que viene de la pantalla. La pantalla literalmente les dice todo. Entonces, este fue, ahora sí que el unboxing, prueba, el sistema Roku, muchísimas gracias, errores. Sí, muchísimas gracias a nuestros amigos de Roku por darnos este dispositivo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram, darle like al video, suscribirse al canal. También ahora sí que tenemos podcast ya para que se vayan a escucharnos ahora sí que en Spotify. Pues bueno amigos, este fue el video. Yo soy Iñaki Nagra. Véannos en Roku. Véannos en Roku. Y Born to be Geek.